Carlos, bueno, ¿cómo se está preparando el peronismo provincial en este sentido, en un año y en una situación que ha sido el fallecimiento de un día histórico y tan importante como ha sido José Manuel de la Sota, para afrontar estas nuevas comillas? Bueno, la verdad es que la trágica muerte del gallego, más allá de la desgracia y del sufrimiento de los compañeros, fue una muerte digna y buena para nosotros en el aspecto que el peronismo significó más todavía. O sea, el liderazgo del gringo es excluyente y los dirigentes decidieron masivamente seguir el camino que siempre nos había implicado el gallego, que era estar juntos para seguir gobernando y para seguir ganando. Así que en ese aspecto sufrimos, por supuesto, la pérdida de él es trascendente por su modo de ver la política, su estilo, ¿no es cierto? Y ahora nos acostumbramos, bueno, a ser conducidos por un solo dirigente, que es excluyente también en esta etapa, pero nos estamos acostumbrando bien y a mí me perdoe el peronismo tranquilo, llamamos una interna prácticamente, es todo oficialismo, o sea, no hay prácticamente divisiones en ningún lado. Estamos pasando una buena etapa que está basada también en una gestión muy reconocida y en que el gobernador abrió las puertas, o sea, está mucho más dedicado a la política que antes, justamente porque antes algunas tareas las hacía José Manuel, más allá no está en el gobierno desde la política y hoy él tiene que hacer todo. Así que yo lo veo bien, peronismo en sí está muy bien. ¿Y el gobierno de Schiaretti lo ve firme y sólido como para sostener otro mandato más? La imagen de Juan es muy, muy alta. Pero además la intención de voto es alta. Creo que en este momento en el departamento Puneillo, a pesar de ser un departamento históricamente antiperonista, la imagen y la intención de voto de Schiaretti nunca la tuvimos. Es muy alta. No significa que vamos a llegar así a la elección, ¿no es cierto? Evidentemente estas cosas después se van achicando. Pero me da la impresión de que nunca hay ninguna elección ganada y le inculcamos a nuestra gente que las elecciones se pelean hasta las 6 de la tarde de ese día. Pero estamos tranquilos. Pensamos que se da una confluencia de tranquilidad en el modo de gobernar, de relación con todo el mundo. Es un gobierno y un partido nuestro que no agrede a nadie. Estamos tranquilos con una alta imagen política y de gestión. Así que me parece que estamos en un buen momento. De todos modos, las elecciones siempre hay que hacerlas, ¿no es cierto? Digamos que, ¿cuál es la situación que ustedes desde el PJ Provincial consideran que de parte del gobierno provincial es el punto más flojo? Muchos sostienen que es la seguridad. Bueno, la seguridad es un punto flojo para todo el mundo. Es muy difícil que una gestión alguien la aplauda por la seguridad. Por muchas circunstancias. Primero porque más allá del esfuerzo que se haga, el que hace el gobierno es muy grande. ¿Y en qué aspecto es grande? Los recursos humanos y económicos que destino al gobierno para la seguridad son muy importantes, ¿no es cierto? O sea que no es que falte algo. Simplemente que, bueno, vivimos en un mundo convulsionado. El flagelo de la droga ha tocado en todos los lugares, en todos los países, hasta en los pueblos más chicos, ¿no es cierto? Nadie está exento de eso, más allá de que en algunos lugares está más potenciado que en otros. Y además, bueno, en los momentos donde se vive mal, y ahora estamos viviendo un momento muy, muy malo para la gente, es histórico que la seguridad se conflictúa más. Porque yo siempre aprendí, siendo el ministro y manejando el área de seguridad, que hay una cantidad de gente que roba porque es delincuente. Bueno, familia de delincuentes, el tema familiar de la delincuencia, especialmente en la droga, está muy acentuado. No es más como antes, que la persona era una oveja negra de la familia y robaba. En general son núcleos, ¿no es cierto? Bueno, eso va a estar siempre. Una cantidad de gente que se dedica al delito. Ahora también hay una porción de la población que ante la tragedia económica de estar mal, no tener trabajo, que estaba en el medio, termina salir robando. Y eso siempre, siempre, en circunstancias de aumento de la pobreza, la seguridad aumenta. Pero me parece que no es una cuestión exclusivamente nuestra. Nos toca como gobierno, es una cuestión de todo el mundo. Y si uno ve y analiza las grandes ciudades de la Argentina, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros estamos mejor que nosotros. Eso es lo que a mí me da la impresión cuando lo veo. Casero, no quiero volver al tema de la azote, la coyuntura nacional. Digo, el fallecimiento de José Manuel, digamos, a nivel coyuntural, quizás le hizo más daño al peronismo nacional que al peronismo provincial, porque José Manuel estaba, de alguna manera, encarando esta tercera vía, buscando el acuerdo entre los distintos dirigentes. Situación en la que, como usted decía, también ahora se ha encargado Juan Schiaretti, bueno, con Octubé y con los otros dirigentes también del peronismo, de tratar de encauzar en vistas a las elecciones. Pero digo, la ausencia de José Manuel en ese sentido creo que se nota muchísimo más. Sí, a ver, nosotros teníamos dos dirigentes en Córdoba que se llevaban bien y que tenían un nivel político superlativo. Se dan muy pocos lugares. Si vos mirás a nivel provincial, es muy difícil que haya dos dirigentes de gran nivel con presencia nacional y además provincial, pero que además se lleven bien. En general no pasa. Todo eso era un combo que a nosotros nos favorecía, porque, a ver, era como si uno hacía una cosa y el otro podía hacer otra. Hoy nosotros prácticamente nos quedamos sin candidato a presidente porque Schiaretti no puede estar en los dos lados. Seguramente, si no hubiese ocurrido esa tragedia, uno estaría caminando más el tema nacional y el otro provincial, que era una cosa que no estaba decidida. Era una cosa que ellos habían hablado y lo estaban viendo. Vamos a ver. El gringo también creció mucho nacionalmente, porque como gobernador se destacó en ese conjunto de gobernadores, siempre fue un poco la voz cantante. Pero bueno, ahora nosotros, si bien vamos a apoyar una estrategia nacional, un proyecto nacional, que es el que estamos acompañando, creo que más allá de que tenga tres candidatos y no tengamos candidatos, está claro que Schiaretti es una figura importantísima en ese armado. Nos sacó una posibilidad importante, ¿no es cierto?, que es tener un dirigente de Córdoba posicionado. Bien. Carlos, ¿y cuál va a ser su futuro en 2019? ¿Va a seguir en el Senado? ¿Va a estar dentro de alguna de las listas que se van a conformar en el Senado? No, yo tengo mandato hasta el 2021 en el Senado, estoy muy bien en el Senado. Una experiencia nueva para mí que me apasionó y me siento cómodo. Me permite también seguir conduciendo el peronismo de Córdoba, siendo presidente del partido, yo llevo 14 años. Me gusta también esto. Entonces, la verdad que estoy cómodo y bajo ningún aspecto pensé en cambiar nada. Ya vamos a ver qué hago después. Calculen que en el 2021 voy a tener 71 años, ¿no es cierto? O sea que el tiempo pasa y también uno tiene que ver cómo reacomoda su vida. En esta es una etapa donde nosotros tenemos claro que hay que hacer un armado que permita a las nuevas generaciones tener protagonismo. En Córdoba ya le existe. La mayoría de los intendentes de las ciudades más importantes de Córdoba y de gran peronismo son gente joven. Y muchos confluyeron en el gobierno, digamos, provincial. Sí, en su momento, o sea, hicieron todas las experiencias, ¿no es cierto? Muchos fueron intendentes y además fueron ministros y bueno, hay una experiencia importante. Yo creo que estamos muy cubiertos en ese aspecto. Para este, los próximos cuatro años me parece que son básicos, porque evidentemente Juan no va a ser candidato a la próxima vez, porque además no puede constitucionalmente. que nosotros abocamos por un cambio en el peronismo que esté más adecuado a la nueva vida que tiene la gente hoy, a la nueva generación. Bien. ¿Qué lugar, qué espacio van a tener las mujeres pensando en el futuro? Y hablo de Olga Rutor, si bien es una dirigente de muchos años, estuvo alejada del peronismo durante mucho tiempo y que, bueno, ahora está en tratativa o no, usted lo sabrá mejor que yo, para conformar a mi novio para la intendencia de Córdoba. Ahora, por ejemplo, el nombre de Natalia de la Sota, ¿hay que tenerla dentro del peronismo? Por supuesto, está dentro del peronismo, parte del peronismo, desde el primer día, ¿cierto? Bueno, Olga tomó una decisión personal en su momento que fue a alejarse y fundar un partido. Creo que también existía siempre una controversia natural de cualquier matrimonio que se sepa, ¿no es cierto? De todos modos, con respecto al tema de la mujer, no hay que olvidarse que yo creo que hemos sido la primera provincia, ¿no es cierto?, que puso el cupo del 50% desde hace muchos años. Nuestra participación es efectiva, no es declamatoria. Los legisladores, el 50%, por ley, son mujeres. Bueno, la intendencia era mucho más difícil adecuar eso. Y en el gobierno de Córdoba hay muchísimas mujeres, ¿no es cierto?, especialmente hay muchas mujeres jóvenes que manejan lugares claves del gobierno. De todos modos, yo soy un convencido de que hay que abrir el espacio para las mujeres en un mundo que tiene una historia machista. De todos modos, también las mujeres tienen que destacarse y tienen que tener una capacidad propia. ¿Qué es lo que pasa en la intendencia? En la intendencia siempre llevas al que mejor está ubicado. Y si es una mujer, genial. Si es un joven, también. Pero si no lo tenés, tampoco lo podés inventar, ¿no es cierto? Entonces en eso hay que ser razonable. Con respecto a Natalia, bueno, está dentro de esto y seguramente va a ocupar un lugar importante en este nuevo mandato, que se verá cuál es. ¿Puede ser la vicegobernación? ¿Cómo? ¿Puede ser la vicegobernación? Porque se habló mucho de este tema. Yo lo veo complejo porque ella misma creo que se da cuenta que si el gobernador por determinadas circunstancias no puede ser gobernador porque tomó licencia, porque se enfermó, o sea, hay que aceptar estar capacitado para manejar una provincia. No es una cosa que se puede experimentar desde la nada. Y ella tiene una experiencia política noble, pero importante, pero claro, nunca gestionó. No es una cosa fácil gestionar de la nada. Más relacionado al legislativo, claro. Y por el lado de Olga, bueno, Olga ella decidió irse. En este momento sé que Martínez y ella están hablando, pero la verdad que lo están haciendo ellos personalmente. No es una negociación estructural, así que la verdad que no sé si eso existe, la posibilidad de llegar o no. Nosotros nunca la discriminamos, al contrario. Si ella quiere venir y se adecua a lo que consideramos que lo que le corresponde, no hay ningún problema. El problema es cuando querés hacer un acuerdo que el otro viene únicamente si le toca a él. Es una de las cosas que discutimos en los últimos años. El peronismo, ¿ve lo que está sucediendo en la vereda de enfrente, en el radicalismo y esta puja del poder? Y sí, lo vemos todos los días con ustedes, lógicamente, ¿no es cierto? La verdad que a mí no me gusta hablar de otros partidos. Recién lo felicité a Dante porque me parece a mí, sin opinar de una cosa que no me corresponde, y sin saber, por supuesto, cuáles son los resultados, que la actitud del radicalismo de Córdoba ha sido valiente, ¿no es cierto? Porque es una cosa que dicen los radicales en todo el país, pero no se animan a hacer. A mí me parece que el hecho de que un partido defienda a sus candidatos o defienda lo que ellos significan y no tengan que atenerse exclusivamente a la voluntad nacional, es importante. Yo creo que el gobierno se equivoca en eso, que tendría que dejar que en los territorios la gente pueda decidir libremente. El radicalismo es una base estructural que tiene esta alianza, que es mucho más importante de lo que realmente el gobierno le da importancia, que lo hubiera mencionado en todos lados, ¿no es cierto? El radicalismo le da un aporte muy importante a esta estructura de Cambiemos porque ha traído dirigentes hasta el último pueblo de cualquier lugar del interior, no es fácil tenerlo. Pero de todos modos, bueno, nosotros no lo miramos y nada más, ¿no es cierto? Ni siquiera hicimos un análisis porque yo creo que las internas son un derecho democrático y puede ser bueno o puede ser malo, todo depende. Si la interna es feroz, si la gente termina enojada, no es bueno. Si se aceptan los resultados, puede potenciar a un dirigente y darle una posibilidad que a lo mejor antes no tenían, me parece que es una cosa hoy inestimable y analizar con realismo político. Quiero volver al tema de las mujeres y hay una pregunta que para mí es ineludible. Si su hija Mariana Casterio tiene la aspiración y usted la ve con la llegada como para ser intendente de Carlos Paz, que fue una posibilidad que se está hablando en todos estos años. Ariadna tiene ese sueño, evidentemente, así como, no sé, yo alguna vez pensé, podría ser gobernador y ella nunca pensó en ser gobernador. Pensó ser intendente de Carlos Paz. Cuando el ser humano tiene un objetivo, tiene una cosa muy importante, que es la decisión de llegar a ese objetivo. Ella la tiene. Nosotros sabemos que Carlos Paz es un lugar complicado para nosotros que somos peronistas porque no tiene una historia peronista, porque los peronistas en general no ganan. Pero también sabemos que hemos ganado muchas elecciones departamentales, hemos ganado elecciones provinciales. Quiere decir que si nosotros somos capaces de llegar a la gente con una propuesta amplia y clara que contenga a la sociedad cordobesa es posible. Bueno, Mariana está entusiasmada. El tiempo dirá si esas posibilidades nosotros pueden materializarlas. Pero, a ver, Mariana es una dirigente que llegó con esfuerzo. Mucha gente se cree que por ser la hija de alguien llega caminando. Mariana militó 20 años antes de ser legisladora provincial. Tardó más que a lo mejor otros dirigentes que no tenían familiares políticos. Y hoy me parece una dirigente avesada, preparada, tiene carisma, sabe hablar bien, tiene ideas claras. Y, bueno, también es un desafío por ser mujer, ¿no es cierto? Porque, a ver, creo que en la historia de Carlos Paz... No hemos tenido un intendente mujer. Estos son todos desafíos que justamente por lo que vos decías. Me animo a decirle que no sé si hubo candidatas a intendente, ni siquiera, porque han sido siempre candidatos hombres, al menos desde el 95, esta parte que uno tiene memoria, ya después estábamos en otra cosa. No recuerdo ni una candidata a intendente mujer. O sea que es muy importante la tradición marxista. Después es interesante seguir habiendo, ¿no es cierto? Seguro. Quedó descartado, ¿desde qué momento, si es que fue así, Esteban Avilés como una figura que se pueda sumar a PJ Provincial? Yo quiero ser en esto totalmente sincero. Esteban nunca habló con nosotros de este tema, ni conmigo, ni con Mariana. Bueno, mi relación personal con Esteban ha sido siempre una relación fluctuante. A veces fría, a veces mejor, ¿no es cierto? Nosotros no estamos al tanto de eso. Sabemos que hay una buena relación con el gobierno provincial y que hubo charlas, ¿no es cierto? Lo sabemos porque, bueno, como han comentado los dirigentes, yo he decidido además no presionar para nada para participar, porque Esteban tiene todo derecho a hablar con quien le parezca. Y la verdad es que creo que nunca hubo un compromiso firme al respecto. Me parece que ahora está un poco más alejado todavía de lo que estaba antes, la realidad. Pero, bueno, todo es posible. Nosotros somos muy amplios. No hay problema de participación de otros dirigentes, vengan de donde vengan, en tanto y en cuanto nos pongamos de acuerdo cuál es el proyecto político para Acordo y nos respetemos todos, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto, nosotros jamás le pusimos objeción a nadie. Ahora, tampoco nunca lo escuché a él realmente, abiertamente, decir que tuviera interés. Entonces es un tema que la verdad que... No lo va a escuchar tampoco porque le cuesta tomar esta definición. Porque él es así. Entonces, es como hablar de algo que en la realidad nadie sabe si es una ficción o una realidad. Ah, sí, permítame. A propósito, y ya nos vamos porque no queda más tiempo. Pero, ¿Habilés es un político de las nuevas generaciones a propósito de estas indefiniciones que creemos nosotros no tiene por su... Bueno, tal vez por su personalidad, pero por supuesto tiene que ver con una estrategia política? No lo sé, la verdad. Esteban es una persona especial, ¿no es cierto? Fabrica enemigos donde no los hay. Es amigo de quien le parece. Yo creo que Esteban tiene un estilo que a pesar de que es un estilo socialmente bueno para la sociedad, o sea, cuando él habla y dice estamos todos juntos los vecinos, después es un adversario duro, lo vimos con la cooperativa, lo vimos con el felpeto, lo vimos con todos los que de algún modo a él no le caen bien, ¿no es cierto? Yo siempre es un tema que traté de esquivar. A mí no me interesa pelearme con Esteban, ¿no es cierto? Y yo no soy candidato a nada en Carlos Paz, ¿viste? Pero bueno, me parece que el estilo de él es más duro de lo que parece, y eso también le cree inconveniente, ¿no es cierto? Porque muchas veces el que va a hacer un acuerdo con vos está pensando si es posible, si nos vamos a cumplir mutuamente, si vamos a poder llevarnos bien, todo eso es parte de una estrategia política, ¿no? Pero bueno, a mí nunca se me ocurrió hablar de esto con él, ni él no habló conmigo, así que si vos me preguntás qué piensa él, no lo sé. Creo que tiene un estilo vecinalista, no sé si moderno, vecinalista, que en Carlos Paz cae bien, en general cae bien en todos lados. Como la política está desvalorizado, porque nos va mal, entonces con Cristina estábamos muy mal, todo el mundo quería cambiar, ahora estábamos acá y estamos igual o peor, ¿viste? Encima estamos endeudados ahora. Entonces la gente un poco empieza a borrarse de la política, y ese discurso no político, pero de alguien que es profundamente político, si no hubiese llegado a donde llegó, a veces le cae bien a la gente. Bien, Cacerio, muchísimas gracias por venir. La última de mi parte, usted ha hablado de una cosa muy importante recién, que es el sueño y el objetivo de la gente. Con 73 años, Carlos Cacerio no podrá tener ganas de cumplir ese sueño todavía, de ser gobernador. No, no, yo creo que, a ver... Digo, porque ya es que Arendt no va a poder repetir. No, pero me siento dichoso porque, a ver, nunca pensé que iba a ser senador, porque evidentemente el cambio José, Juan, se va Juan, viene José, cuando uno no era, el otro que era senador. Después de gobernador, posiblemente lo más apetecido por el presidente político es ser senador nacional. Bueno, se dio la casualidad de que uno era y el otro estaba en una campaña nacional, y los dos tuvieron de acuerdo en que sea yo. Yo estoy satisfecho con lo que hago y estoy dispuesto a seguir haciendo política, no me pienso jubilar ni ir, pero no tengo expectativas de puestos y demás, porque ya quiero que mi vida hacer lo que me gusta, pero también con menos compromiso en el día a día. Tengo cuatro nietos, tengo hijos, también uno empieza a pensar en otra cosa. Llegan los fines de semana, y antes estaba desesperado por irme de campaña, y estoy desesperado por estar con las dos nietos. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos, nos despedimos del fórum del día de hoy, nos hemos pasado unos minutitos, pero la entrevista al final... Sí, quedaron varios tipos, de Chamorro, de Rossi, y por supuesto de Cancelo. Así es, bueno, seguramente las repercusiones del fórum las veremos en la semana. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, nosotros martes que viene aquí estaremos nuevamente, desde las 21 horas para hablar de política, como siempre. Gracias. Adiós. Adiós.